Tenemos tutorial de este peinado Wet Hair, peinado con efecto mojado que sigue y seguirá en tendencia seguro también el próximo año. Además te voy a compartir los mejores looks de inspiración para usar este tipo de peinado, porque sí, este peinado es ideal para ciertas ocasiones y se verá mucho mejor con ciertos outfits y maquillaje. Y por supuesto, mis tips de oro para que elijas qué tipo de Wet Hair es mejor para ti. Mejor dicho, te voy a contar cómo sacarle el mejor provecho a este peinado Super Fashion y en tendencia. Hola, hola mis hermosas mujeres, bienvenidas a un nuevo video en mi canal. Yo soy Juliette Giraldo, asesora de imagen, coach con PNL y ayudo a las mujeres a descubrir su mejor versión interna y externa. Ahora sí, arranquemos. Voy a hacer una pequeña magia y vamos a devolvernos para que vean el paso a paso de este peinado. Y aquí estamos hermosuras, listas para empezar este tutorial. ¿Qué necesitan para realizar este peinado? Uno, tener el pelo cepillado, así me funciona a mí, siento que se ve más lindo. Puede ser completamente liso o con ondas, eso dependerá del resultado final que quieran lograr. Yo lo tengo, como pueden ver, cepilladito normal y este peinado lo uso para darle un día más a mi pelo antes de lavarlo. Ese es un tip de oro. También lo uso cuando tengo un evento especial. Este peinado me encanta cuando quiero verme super fashion, moderna y quiero llamar la atención y esto es importante. Este no es un peinado para pasar desapercibida, todo lo contrario. Y aquí les va mi primer tip de oro. Usa este peinado cuando quieras o necesites ser el centro de atención. Cuando quieras que todos volten a mirarte y digan, wow, llegó. Ahí es cuando debes sacar ese as bajo la manga con este peinado. ¿Qué más necesitas para realizar este peinado? Dos, necesitas un producto especial para dejar el efecto mojado. Una espuma gel de fijación media, preferiblemente. Yo uso esta, la compré en un distribuidor de belleza aquí en Bogotá, Colombia. Pero ustedes pueden buscar en Amazon Mercado Libre, también un distribuidor de belleza que les quede cerca, un producto con esas características. Y listo. Les voy a dejar el link del producto que yo uso, pero no lo conseguí en Amazon. Solo se los dejo para que sepan cuál es y busquen o lo tengan como referencia para que compren uno. Y aprovecho, si ustedes saben de un producto que se pueda pedir por Amazon, de estas características que nos sirva para este peinado, bueno, ayudémonos todas. Déjenlo en los comentarios. Tres, si tu pelo es grueso, necesitas laca. Si es delgado como el bio, yo no lo uso para este peinado, no lo veo necesario. Cuatro, necesitas un atomizador de agua. Con agua, por supuesto. Y listo, eso es todo. Antes de empezar con el tutorial de este peinado, quiero compartirte unos tips de oro para que elijas el tipo de wet hair que más te favorece. Uno, si tu rostro es redondo, pera, diamante o cuadrado, lo ideal es que uses este peinado con volumen en la parte superior. Entonces, podrías dejarlo completamente hacia atrás, pero con un efecto globo. Ojo, no puedes ponerlo todo hacia atrás aplastado, superlamido, no es lo ideal para estos tipos de rostro. Eso sí te gusta mucho llevarlo hacia atrás, pero si no, úsalo de lado, con volumen, pero de lado. Así como me lo voy a hacer yo. Si tu rostro es alargado, úsalo partido a la mitad y que sea con ondas, no superliso y que tenga pelo hacia el rostro. No es muy favorecedor para este tipo de rostro que lo lleves todo hacia atrás porque tu rostro se verá más largo. Ahora, si te gusta tu rostro más largo, perfecto. Eso va por encima de cualquier teoría. Si tu rostro es corazón, triángulo invertido, como el mío, técnicamente lo ideal es llevarlo de lado con las puntas en ondas para que las ondas compensen el tamaño de la frente. Y aquí te va un tip extra. Ahora, si como yo, en esta categoría de rostro no tienes una frente muy grande o no te molesta que se vea amplia, puedes llevar el volumen también en la parte superior. Así me gusta usarlo a mí. Si no es así y tu frente es prominente, es mejor que intentes cubrir esta parte de la frente. Puede ser con una pequeña ondulación, una onda justo aquí y se verá superlindo. Si les está gustando este video, voy a darles unos segundos antes de empezar el tutorial para que se suscriban a mi canal, activen la campanita de las notificaciones y me regalen ese like superpoderoso. Ahora sí, vamos a empezar con el tutorial del peinado y al final les voy a compartir los looks de inspiración ideales para este tipo de peinado. Bueno, hermosuras, vamos a empezar ahora sí con el tutorial. Como pueden ver, me apliqué el labial un poquito más intenso porque como tengo la luz tan de frente y estoy tan cerca, entonces como que se me traga todo el maquillaje. Pero bueno, entonces, esto es muy sencillo, de verdad es un peinado muy fácil de hacer. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a mojar un poco el cabello con el atomizador. Si no tienen atomizador, tranquilas, cogen un poquito de agua y se empiezan a echar un poquitico de agua acá y listo, sin complicaciones. Yo lo voy a hacer con atomizador, entonces... Empiezo a mojar un poquito, miren, justo en esta parte que es donde yo voy a usar el wet hair porque yo no quiero, por ejemplo, llevarlo todo, todo mojado, sino solo hacia la mitad. Eso dependerá del efecto que ustedes quieran en el peinado final. Yo lo voy a hacer así porque así me gusta, pero si lo quieren completamente wet hasta abajo, pues lo hacen hasta abajo y ya está. ¿Listo? ¿Qué tal mi hermosura de collar? Ah, me lo regalaron de cumpleaños. No tengo ni idea de dónde es, pero estoy enamorada, estoy fascinada. Miren, es de serpiente y una de las tendencias en accesorios fuertes para esta temporada son las serpientes, tanto en collares como en pulseras y en anillos. Yo ya les monté un video de cuáles son las tendencias en accesorios más importantes para este otoño-invierno 2024-2025. Vayan a verlos, se los voy a dejar en la cajita de la descripción porque está espectacular. Bueno, entonces seguimos mojando. Recuerden los tips de oro para que escojan el tipo de wet hair que mejor les va a favorecer según su tipo de rostro. Rostro, eso es importante. Dios, parece que no tuviera ni cejas, miren esto. Pero es porque tengo demasiada luz de frente, pero bueno, no importa. Necesitamos que ustedes aprendan y ya está. A mí me encanta, por ejemplo, este peinado y sobre todo me favorece más cuando lo tengo con ondas, pero esta vez lo tenía así. Había que hacer este tutorial porque ya nos estábamos demorando mucho y me quedó el espacio y dije aprovecho, porque ustedes saben que yo vivo súper ocupada. Entonces, cuando ya tengo el pelo ligeramente húmedo en la parte donde quiero el efecto mojado, miren que en este caso yo solamente lo tengo acá. A mí no me gusta completamente aplastado, ya saben, yo le voy a hacer un pequeño burro. Entonces, ahora sí, voy a quitar el anillo. Voy a aplicar la espuma, vamos a agitarla y vamos a usar. Miren, sean generosas, generosas con el producto porque esto es lo que va a ayudar a generar, a crear ese efecto mojado. A mí me gusta que esto quede hacia atrás, esta es la oportunidad que tienen para ir moldeándolo como quieren dejarlo al final. Como les digo, sean generosas. Cuando ya sienten que tienen bastante producto en la zona que quieren dejar wet, mojada, entonces aprovechen para hacer lo que quieran. Miren, ¿sí ven? Yo lo que hago es que tiro un poquito hacia arriba. Si no tienen mucha pericia como para hacerse esta rayita, yo me la hago con las uñas, ¿no? Miren. Si quieren que esta línea les quede súper prolija, bueno, pueden coger un peine especial para hacerse la línea. Yo no le doy problema a que tenga que quedar así pues súper, súper, súper recta. A mí me gusta que se vea así. Entonces, miren, yo podría dejarlo de esta manera, ahí ya tengo el volumen. Esto lo que va a pasar es que se va a empezar a poner tiecito, ¿no? Entonces, yo aquí todavía veo que esto se ve un poquito extraño. ¿Qué le pasa a productivo? Esto, como les digo, tienen que ser generosas. Gen-e-r-o-sa. Miren, miren. Entonces, ahí tengo una forma. Esto acá también se va a aplanar. Si quieren más plano, si quieren que se vea más wet completo hacia las puntas, pues ya saben, van a aplicar más producto. Primero van a remojarlo con el atomizador o simplemente con agua. Y ya está. Antes de que el producto se fije y quede tieso, es cuando tienen que aprovechar para dejarlo como lo quieren, ¿no? Miren, yo ya tengo aquí el volumen, lo voy a dejar así hoy. Normalmente siempre pongo también esta parte hacia atrás, pero hoy voy a dejarlo así. Listo. Ay, a mí este peinado me parece espectacular. Voy a acomodar otra vez nuevamente esta cámara. Porque estar este efecto de no tener cejas me tiene loca. Y, como se los prometí, vamos con los looks de inspiración. Este peinado es para outfits que sean llamativos, más dramáticos o para ocasiones especiales donde quieras llamar la atención, como te lo decía al inicio de este video. Aquí te voy a ir compartiendo imágenes deluxe que se ven geniales con este tipo de peinado. Miren, por ejemplo, que con trajes se ve espectacular. Así como lo estoy usando yo, les voy a ir mostrando mi look completo de traje para que lo vean y se inspiren, por supuesto. Hace un match perfecto con este peinado. Un traje en color negro, como lo estoy usando yo, o puede ser azul marino, rojo vino, por ejemplo, con labios rojos, estiletos y quedamos listas para un evento de noche donde seguro no vamos a pasar desapercibidas. Un total black que combine diferentes texturas se verá divino con este tipo de peinado. Si tienen algún statement piece que podría ser un blazer oversize de animal print y este peinado, como se los muestro acá, miren que se ve super fashion, espectacular. Piensen en este peinado como algo más atrevido, moderno y aquí el maquillaje también es importante. Podemos con este peinado usar un maquillaje o muy suave como un make up no make up y dejar que el peinado sea el punto focal, el protagonista de mi look o también podríamos darle más dramatismo. Si usamos por ejemplo unos ojos ahumados con unos labios nude o unos ojos más suaves y que los labios sean los que destaquen, como también lo estoy haciendo yo con este color rojo, eso dependerá de tu colorimetría dominante, pero la idea es que destaques o los ojos o los labios. Porque bajo mi criterio, si destacas los labios y también los ojos más el peinado, que ya es suficientemente llamativo, pues es too much y estamos sobrecargando demasiado nuestro look completo. Recuerden que todo cuenta. Este peinado también lo recomiendo mucho para una sesión de fotos que haga parte de los peinados que vas a tener en esa sesión. Obviamente teniendo en cuenta lo que te dije con respecto a los tipos de rostro, para que elijas el que mejor te convenga. Para un evento tipo cóctel, una alfombra roja, unos premios para tu grado o si quieres que tu look destaque también es genial. Para una salida de noche, para rumbear, para cenar, para aquellas ocasiones donde quieras llegar pisando fuerte, tú ya sabes de lo que estoy hablando. Mejor dicho, voy a abrir un debate. ¿Para qué ocasión te gustaría usar este peinado? Ay, sean creativas, por favor. A mí se me ocurre una fantástica, así como tipo telenovela. Cuando estés invitada a un lugar en el que va a estar tu exnovio y quieres que se quede con la boca abierta y si además le da una pequeña punzada en el estómago, bueno, ahí sería genial este tipo de peinado. Un as bajo la manga, una carta segura. Les dije, es una opción muy de telenovela, pero me encanta. Cuéntenme ustedes, las leo en los comentarios y sean creativas. Miren lo que les acabo de contar yo. Vamos a divertirnos un ratico. Y bueno, mis hermosas mujeres, así llegamos al final de este video. Espero que les haya encantado, que les sirva un montón y que lo hagan. Por supuesto, pónganlo en práctica. Miren que es muy sencillo, muy fácil y no necesitamos muchas cosas. Me haría muy feliz además si me cuentan cómo les va o me comparten sus fotos con sus peinados en el look completo. Por Instagram, por ejemplo, me los podrían compartir. En la cajita de la descripción les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. Y bueno, ya saben que por Instagram me pueden compartir sus looks completos. Me encantaría y me harían muy feliz. Si quieren aprender conmigo a crear outfits espectaculares con lo que ya tienen en su closet, en mi masterclass, el arte de combinar como una experta, les comparto 29 técnicas, incluidos mis secretos mejor guardados, para que pasen de vestirse siempre igual a impactar con sus looks. Es una clase de dos horas a la que accedes las veces que quieras de por vida. Vitalicio. Tienen además un reto de implementación de 14 días para que pongan en práctica todo lo que les enseño. Cada una de las técnicas y por fin les saquen provecho a sus prendas, complementos, accesorios, es realmente una maravilla. Sean honestas, ¿para qué quieren seguir comprando prendas que después no van a usar porque no tienen idea cómo combinar? Esta masterclass les va a ayudar con eso. En la cajita de la descripción les voy a dejar el link de compra. Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos, regalarme un super like poderoso si este video les gustó, les fue útil. Ya saben, no se demoran nada y a mí me ayudan un montón. Les dejo como siempre mucho, mucho amor, sobre todo amor propio. Besitos. Chao. Nos vemos en un próximo video.